Asambleísta Mireia Pazmiña. Gracias, señora presidenta. Permítame agradecerles a todos los compañeros asambleístas por apoyar y respaldar este cambio del orden del día. Quiero mandar un saludo y un agradecimiento también a mis compañeros asambleístas José Chimbo y Jorge Avedrago, asambleístas por la provincia de Bolívar, quienes también han dado este apoyo y quienes recibimos los tres conjuntamente de parte de una delegación de la provincia de Bolívar, llamado el Comité Cívico de la provincia, quien pide, se exhorte al presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, y al ministro de Obras Públicas en funciones, ya que fueron y los dos en conjunto ofrecieron esta obra para la provincia, tanto la provincia de Tunguragua, la provincia de Bolívar y la provincia de Los Ríos. Señores legisladores, compañeros, la palabra del primer mandatario está tan deteriorada por el desconocimiento, la falta de voluntad política y una visión de gobierno encaminado a gobernar solo para un grupo privilegiado en un país. Es verdad y es preocupante que el presidente de la República, habiendo transcurrido ya más de un año en su gestión, en una de su intervención pública el 5 de julio del 2022, diga a los nuevos ministros y funcionarios que se pongan manos a la obra y que llegó el momento de demostrar todo lo que pueden hacer por el Ecuador. Cuando el que debería hacer algo por el país y ponerse manos a la obra es usted, señor presidente. Sus expresiones denotan el estado en el que está el país en todas las áreas y en el sector de obras públicas. No es la excepción. Ejerza la presidencia, ejerza el liderazgo en el Ecuador. Eso es lo que nosotros, los ecuatorianos, necesitamos. Lastimosamente, vemos como cada día que pasa la palabra del presidente de la República y su gobierno se va devaluando. Obras importantes y necesarias para el desarrollo de nuestras provincias siguen postergadas. La indiferencia de las autoridades respecto a esas necesidades claramente se evidencia en la falta de cumplimiento y difusión de obras prioritarias. Para las provincias del centro del país, en este caso, Tungurahua, Bolívar, Los Ríos, el olvido y la desidia ha sido un constante. Hace algunos meses, el presidente de la República visitó mi provincia de Bolívar y ofreció la ampliación de la vía Ambato-Guaranda-Babaoy. Eso, hasta la presente fecha, ha quedado en una simple oferta. Y les digo en una simple oferta porque también el día de ayer, en la Comisión de Régimen Económico, se recibió al ministro de Economía y Finanzas, quien me hizo llegar en físico el presupuesto general del Estado. Y se está evidenciando que justamente para el Ministerio de Obras Públicas, para lo que es la vialidad, para lo que es las arterias de un país, lo que ayuda al progreso, lo que ayuda a regenerar la economía, se ha hecho una disminución al presupuesto de 57 millones de dólares. Imagínense, si este año no vimos obra, vimos que todas las carreteras se encuentran deterioradas, huecos, parches, tenemos muchos incidentes también naturales y que no han podido arreglar las carreteras, más aún vamos a tener este año 2023. Por lo que pido a ustedes, señores compañeros legisladores, a nombre del pueblo de Bolívar y con el apoyo de los asambleístas de mi provincia, que ya nombré y que ellos me han dado el respaldo para que también sea efectivo esta solicitud ante ustedes y de las autoridades de la provincia, me permito solicitar su respaldo para que desde la Asamblea Nacional se remita a la Presidencia de la República un exhorto para que se cumpla con esta obra, así como la resolución de la Asamblea Ciudadana del Pueblo Bolivarense, recordando su compromiso en la construcción de la carretera Ambato-Guaranda-Babaoyo, la misma que ha sido un pedido que viene desde las movilizaciones cívicas provinciales desde el año de 1976. No quiero que se quede esto en mano, quiero que con el apoyo de todos ustedes, exhortar, exigir al señor presidente, sé que esa no es nuestra obligación de exigir, pero sí de exhortar, de llamar a la conciencia, a la voluntad política para que pueda hacer obras, para que pueda hacer obras en estas provincias que siempre han sido abandonadas. Muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias, compañeros legisladores.